¿Estamos perdidos? ¡Nah! ¡Funciona! ¡Recuperamos la garra! ¡Oh! Y la volvimos a perder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Entra! ¡Estupendo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Crees que esto va hasta la cima? Pronto lo sabremos. Presiento. Algo extraño allá arriba. Nos espera algo peligroso. No te preocupes por lo que pueda pasar. Concéntrate en el presente y permanece atento. Sí, señor. No es la cima, pero nos acercamos. ¡Espera! ¡Esa no está rota! Hay una nota. Una oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los protejan. Y los guíen a su hogar. Niño. ¡Espera! Creo que sé cómo funcionan. Y mira. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué escribiste? Les pedí que protegeran a madre. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven, niño. Queda mucho camino. Vaya, ¿qué? ¡Atrás! Por el túnel, niño. ¡Claro! Ten cuidado. Más pruebas. Seguro los enanos cavaron los túneles alrededor de las trampas de los gigantes. Bien. Bueno, bien para mí. ¡Ay, por favor! No es de mucha ayuda. Nos vemos al otro lado. ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pesamos demasiado? ¡No! ¡Ahora sí! ¡Oh no! ¿Todavía demasiado peso? ¡Nos volvemos a mover! ¡Ey! ¿Cuando lleguemos a la cima, hasta dónde crees que podremos ver? ¿El lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? ¡No sabemos! Veremos cuando lleguemos. Mientras tanto, ojos abiertos. ¡Vaya! ¡Atreos! Estoy bien, perdí el equilibrio un poco. Oye, para ser tan fuerte, te preocupas demasiado. Es algo útil, y así nos he mantenido con vida. Supongo, aunque no es muy divertido vivir así. ¡No! ¡Mira de acuerdo! ¡ surnamos un máximo! ¡Pero los ojos abiertos! ¡No! ¡Mira de acuerdo con riflemente! ¡ksen identidad! ¡No! ¡Se ac salsa! Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Eso sí te pareció divertido? Ya, ya. Mejor me preocupo más. ¿Aquí nos bajamos? No, se atoró. ¿Cuánto más hay que subir? No lo sé. ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda. Ay, no. Sí, así que prepárate. Mira, atraco. Atraco, cuidado. Mucha atención, niño. Increíble. ¡Aquí nos bajamos! ¡Aquí nos bajamos! ¡Aquí nos bajamos! ¡Aquí nos bajamos! ¿Han dorado de nuevo? Lo sé. Creo que estamos a salvo. Eso parece. Padre, después de esparcir las cenizas de mamá, ¿qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada. Volveremos a casa. ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora. Pero tendremos mucho que hacer. Tenías razón. En el bote, tras talar el último árbol. Dijiste que sentías que algo había cambiado. Es cierto. Y nuestro hogar ya no es seguro. Pero volverá a hacerlo. Y debemos continuar tu entrenamiento. Bien. Ya casi llegamos a la cima. Nada nos detendrá. Tranquilízate, niño. Y quédate detrás de mí. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡J орг! ¿Qué haces? ¡Prepárate! ¡Resiste! ¡Hill! ¡Qué intenso fue! ¡Espera! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Parece una rama del árbol Yggdrasil! ¿Esa es la Sabia? Sabia cristalizada Poder en su interior ¡Increíble! ¡Parece! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? Parece que alguien está gritando. ¡Espera, niño! ¡Es Indri! ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado. Puedo distraerlo. ¿Qué es lo que haces? ¡Tenemos que ayudarlo! A la derecha. Encuentra un hábitat y espera mi señal. ¡Gracias! ¡Oye, feo! ¡Por aquí! ¡Está caído! ¡Por ahora! ¡Sí! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Espera la derecha! ¡Que necesito! ¡Iras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Lo conseguimos! ¿Y tú? ¡Ah! Pero, 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 pero nadie había acabado con un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de los Wyrm. Y si no me equivoco, ¿lo hicieron por mí? Te equivocas. El dragón solo se interponía en mi camino. Niégalo todo lo que quieras, pero me salvaste. ¿Y eso merece una compensación? ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado, rectas como Heimdall y con gran contrapeso. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Bien! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Eso no! ¡Ah! ¿Volvieron a ver a mi hermano? ¡Sí! ¡Dijo que perdiste talento! ¡Ah! ¡Que soy egoísta! ¡No! ¡Seguro! ¡Y que valoro más las armas! ¡No! ¡Que a su propósito! ¡Que soy pretencioso! ¡No! ¡Y estirado! ¡Pedante! ¡Ya sé lo que piensa! ¡Pero sus palabras no pueden herir! ¡Ah! ¡Quema eso! No tengo tiempo para esto. ¡No! 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 ¡Espera! 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 Tengo una idea mejor. ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón. ¿Qué? Pero cuidado con de dónde tomas Da igual Qué sucio Muy sucio Qué mal olor Perfecto Esto es todo Sí No voy a tocar eso Tú sujétalo Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo, por favor Dame ese gusto Atreus, tu arco Con dos pasadas basta Con cuidado, por favor Wow Sí, claro Ya estás impresionado ¿Cómo te lo explico? Le coloqué un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda del arco Si le apuntas esa sabía endurecida del árbol del mundo, los patrones vibrarán al punto de fractura ¿Eso qué significa? Hace que ciertos cristales exploten Créeme, te encantará Pobre Favnir Hay una línea muy delgada entre ambición y codicia Manos a la obra No creo que puedes evitar que se ensucie No, 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 no Digo, bueno, yo solo preguntaba No, 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 no ¿Tenía algo más para decirles? Gracias por ver el video.